Y con las declaraciones que dio hace algunos minutos atrás, el presidente Gabriel Boric, donde se refirió a la acusación constitucional que no prosperó en el Congreso contra la ministra del Interior, Iskia Asich. Recordemos que por 84 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones, los diputados aprobaron la cuestión previa. Esto es invocado por la defensa de la ministra del Interior. Y al acogerse a esa cuestión previa, la acusación no avanza, no se alcanza a analizar los argumentos de fondo de esta acusación, por lo tanto queda como no presentada. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric al respecto? Escuchémoslo. Buenas noticias y ojalá todos los esfuerzos los centremos en combatir y enfrentar la delincuencia en nuestro país y no en estas peleas que al final no llevan a nada y que no tienen sustento, pero contento con el resultado, contento con el resultado. Sí, son las declaraciones que entregaba entonces el presidente Gabriel Boric ahí en el Palacio de la Moneda, refiriéndose a esta acusación constitucional que como les explicábamos al acogerse a esta cuestión previa, es decir, se acogen los cuestionamientos a la forma con la cual se presenta la acusación y es por eso que no logra seguir avanzando y ahí se entienden entonces las declaraciones que entrega el presidente, contento, satisfecho, porque esto queda hasta aquí nomás.